en ese Grand Prix, al final Egan Bernal atendería a los medios y aseguraría que su primera carrera del 2022 seguramente va a ser Hola gente, bienvenidos a www.ciclismocolombiano.com, este es el mejor sitio para todos los apasionados del ciclismo Yo soy Andrés Álvarez y les vengo a hablar entonces de lo que dijo Egan Bernal respecto a su primera carrera de 2022 y donde se cruzaría con Nairo Quintana y tendríamos ese gran duelo Nairo-Egan Bernal que se ha dado en otras ocasiones y que por supuesto es de gran interés para todos los colombianos específicamente por el hecho que son dos de los mejores ciclistas colombianos actualmente entonces claro, pues evidentemente ya empieza el 2022, el calendario comienza a tener un poco más de detalles porque sabemos por ejemplo que Nairo Quintana y Egan Bernal van a correr el Tour de Francia pero antes que otras carreras, de hecho Nairo por ahí ha dicho que quiere ir a la Paris-Nissa y se piensa que entre otras pues va a tener la presencia de Quintana estamos de hecho también aguardando por la otra gran carrera que va a ser en 2022 en cuanto a Egan Bernal de grandes carreras parece todo un poco más claro y es que se sabe que va a ir al Tour de Francia pero también tiene intenciones de ir a la Vuelta a España muy seguramente va a ser ese doblete que pilas por ahí, Tadek Pogacar podría ser el mismo Machin dijo que podría llevar un gran equipo, un equipo de ensueño y si se habla equipo de ensueño se habla de Tadek Pogacar en la primera fila entonces bueno ¿Cuál va a ser la primera carrera de Egan Bernal? resulta que en el Grand Prix de Cali que terminaría ganando Sergi Guita de buena manera superando a varios otros pedalistas como el propio Egan Bernal Oscar Sevilla, Sebastián Molano, entre otros en ese Grand Prix al final Egan Bernal atendería a los medios y aseguraría que su primera carrera del 2022 seguramente va a ser el Tour de la Provence que se va a realizar en febrero y allí también va a estar Nairo Quintana que en unas entrevistas pero hace ya un poco más de días aseguró que también va a estar ahí entonces esa presencia colombiana va a estar interesante realmente el Tour de la Provence con Nairo Quintana y con Egan Bernal y seguimos entonces con Sergi Guita a propósito de su victoria en el Grand Prix de Cali el Bora Hansgrohe el día de hoy pues presentó su nueva indumentaria no va a ser el color que habíamos visto el año pasado generalmente era un color oscuro este año también va a pronominar el oscuro pero se le agrega un rojo va a tener un diseño diferente yo creo que va a ser de fácil reconocimiento en el pelotón porque pues a veces digamos los equipos tienden a comparar o a aparecer en los uniformes y cuando uno está viendo por la televisión es un poco complicado en ocasiones solo en ocasiones reconocer pues a quién a cuál equipo pertenece dicho uniforme entonces pues el Bora Hansgrohe presenta su nuevo uniforme pero también Sergi Guita habla de sus objetivos para el 2022 y resulta que nombra dos de las grandes entonces vamos a ver cuál de esas dos grandes va a enfocar la atención del Monster que tiene muchas muchas ambiciones en una entrevista con Caracol Radio precisamente pues habla de esto que ya lo escucharemos a continuación y bueno quiere empezar a mostrarse en carreras de tres semanas quiere ganar una competencia de una semana y también mostrarse en una competencia de un solo día entonces bueno pues vamos a ver si el Bora Hansgrohe resulta ser ese paso que necesita Sergi Guita para poder cumplir estos objetivos porque pues hay muy buenas sensaciones alrededor de él resulta que Rigoberto Urán Daniel Felipe y más recientemente Miguel Ángel López han dicho que pues Sergio tiene un gran talento el 2021 no fue el año para él de hecho a modo de chiste decía que el día de ayer que fue su primera victoria de temporada prácticamente la despedida del EF Education Nipo el que ya en unos dos o tres días va a estar con el nuevo uniforme del Bora Hansgrohe y no ha sido su año realmente entonces pues vamos a enfocar la pregunta del día en el Monster Higuita y va a ser directa ¿cómo creen que le va a ir a Sergio Higuita en su nuevo equipo en el Bora Hansgrohe con los objetivos que tiene que les acabo de nombrar pues hacer una buena carrera de tres semanas ganar una carrera de una semana y también ganar una carrera de un perdón y también ganar una carrera de un solo día entonces bueno pues ahí está la pregunta del día para que debatamos y respecto a la respuesta que dio a Caracol Radio pues el Monster va a tratar de enfocarse en Giro de Italia vuelta a España vamos a ver en cuál le va a ir mejor al hombre de Castilla a Medellín esta es la respuesta de Sergio Higuita hola muy buenas tardes saludos a todos los oyentes los que nos escuchan y nada estamos acá disfrutando de la feria de Cali en el circuito Cali Ciudad Deportiva muchas gracias a la alcaldía por hacer este espacio para la gente para que disfrute del ciclismo Sergio esto suma como pretemporada si claro esto es pura pretemporada y ya calentando los motores para lo que se viene el otro año precisamente 2022 ¿en qué carreras va a estar? bueno estamos definiendo calendario espero iniciar en San Juan y ir a correr de los nacionales ¿de las grandes? de las grandes puede ser el Giro o la Vuelta está por definirse bueno como ha sido precisamente compartir con ciclistas como Egan Bernal ustedes que están dejando en alto siempre el ciclismo de nuestro país y lo que significó este 2021 para usted ¿cómo fue esa temporada? ¿usted cómo la califica? no es demasiado bonito compartir con él es una gran persona un humano humilde y venimos a disfrutar con los amigos pasarla bien y dejar un digamos la realidad del ciclismo a un lado y esto nos hace integrar mucho más Sergio pues muchísimas gracias por estar en el Bar Caracol por aceptar nuestra invitación muchas gracias a ustedes y un saludo a todos y continuamos con Rigoberto Urán porque hace un día exactamente veíamos pues ya como contrataba a Don Iván floricultor de Antioquia que le siguió el paso en un entrenamiento y que desde ahí pues fue bastante popular ese hecho le regaló ropa después generaron una bonita amistad realmente y ahora Rigoberto Urán con esa finca de rigo pues lo contrató lo contrató y eso es una curiosidad es algo interesante a la gente le ha gustado mucho ese gesto y pues fue bastante bastante rápido que lo puso a trabajar porque ya el otro día es decir el día de hoy pues le dio el primer trabajo y fue actuando entonces como le fue a Don Iván en este spot en esta comercial de Viva Air que es una de las empresas que está patrocinando a Rigoberto Urán pues el toro durrado decidió que durante el clip apareciera Don Iván y así le fue Ey Ivancho lo veo muy bien de piernas hermano ahí mejorando rico mejorando Ey Ivancho ¿cuánto es mi hijo? 90 por ser usted mi hijo ¿90? oígaste mal 90 con 90 mil nos vamos en Viva ¿Cómo? venga camine a ver vamos venga vamos venga Viva la aerolínea super bajo costo con la que puedes viajar más a destinos nacionales e internacionales entra en VivaAir.com y encuentra nuestros mejores precios Viva la aerolínea super bajo costo y finalizamos entonces con el calendario de Alejandro Valverde ya es el último año por parte del Bala en el Movistar Team él dijo que a pesar de tener la mentalidad de un chico de 23 años ya le pone pausa a su pausa definitiva a su carrera se va a retirar con 42 años es impresionante lo que ha hecho Valverde durante su trayectoria en el ciclismo y bueno pues vamos a ver qué tal le va en este año donde espera pues dar al menos yo creo que una victoria ¿no? realmente una victoria que que dé como esa finalización a lo grande a lo que siempre ha le hecho yo creo que sí le va a dar en alguna competencia se va a encontrar con unos muy buenos ciclistas pero pues vamos a ver qué tal le va al Bala cuál va a ser entonces el calendario oficial de Alejandro Valverde para el 2022 inicia con el Challenge de Mallorca después va con la Vuelta a la Comunidad Valenciana Vuelta a Murcia luego a la Ruta del Sol la Estrada de Bianche ya en Italia vuelve a España para la Itzulia País Vasco o la Vuelta a Cataluña todavía todavía no se ha decidido el Bala por cuál de los dos se va a ir se va a las Clásicas a los Monumentos a la Flecha a Valona y también a la Lieja Bastogna Lieja sigue con el Giro de Italia se va a los Campeonatos de España luego a San Sebastián y finaliza con la Vuelta a España entonces este va a ser el calendario del hombre del Movistar Team que bueno se la está jugando en grande ya en esta última temporada tratando de conseguir un gran triunfo veremos yo tengo muchas dudas de cómo le va en el Giro de Italia dudas buenas yo creo que va a ser un gran papel pero pues vamos a ver qué tal le va en una carrera de tres semanas en la Vuelta a España pasada se sentía muy bien a no ser por esa caída quién sabe cómo lo hubiese ido yo creo que en el Giro de Italia puede hacer un gran papel y vamos a ver qué tal le va pero yo creo que se estará guardando más que todo para la Vuelta a España para despedirse a lo grande por supuesto este va a ser el calendario de Alejandro Valverde entonces para la próxima temporada y recuerden muchachos que todas las noticias contenidos entrevistas análisis opiniones curiosidades lo pueden encontrar en nuestro portal www.ciclismocolombiano.com yo soy Andrés Álvarez y seguiremos hablando del deporte más bonito del mundo el ciclismo chao chao